Así es, y una vez más estamos cumpliendo con nuestro objetivo que es encarar el desarrollo, digamos que microeconómico y emprendimiento jujeño para lograr crear mayores fuentes de trabajo y el desarrollo de nuestros productores, fundamentalmente de nuestros productores jujeños. Bueno, cada vez se acercan más gente, las líneas se siguen entregando, este año también se piensa afianzar un poco más todos los emprendimientos de diferentes sectores. Exactamente, pero fundamentalmente los que contribuyan al desarrollo de empleo y de producción genuina de nuestros suelos, de nuestra agroindustria y de todo lo que sea el desarrollo de Jujuy. ¿Cómo se va a trabajar con otras entidades? Porque sabemos que también están muy involucrados con entidades privadas. No es que estén muy involucrados con entidades privadas, lo que pasa es que hay un proyecto muy ambicioso, pero hay que tratar de desarrollarlo por etapas, por parte, en este, digamos que primer mes de gestión que tenemos, un mes y medio. Lo que estamos logrando es primero conocer la historia de cada una de las instituciones, cómo se han venido desarrollando y crear un lazo, como te puedo decir, estratégico entre los distintos sectores del Estado provincial para poder potenciar y desarrollar los distintos sectores, tanto público como privado, para el desarrollo de toda nuestra provincia.